Cuando encontramos mosca blanca en nuestro cultivo deberíamos de actuar de inmediato si no esa plaga puede causar bastante daño a nuestras plantitas así que vamos a darle cañita al par de consejitos buenos La mosca blanca es un insecto diminuto que se alimenta de la savia de las plantas incluida de la marihuana aunque es un billo minúsculo una plaga de mosca blanca puede causar graves daños a un cultivo de cannabis si no se controla como dije antes de hecho existen unas 1500 especies diferentes de mosca blanca miganja farmers y la más común en relación con el cannabis es la mosca blanca de los invernaderos estas moscas se producen rápidamente y de forma abundante por lo que a veces es difícil controlarlas una vez que la infestación se ha establecido pero con un poco de perseverancia hay muchas cosas que se puede hacer para salvar tu cultivo